¡Buenos días! ¡Bienvenidos! ¡Pasen, pasen! Bien, hemos acabado, ahora vamos a instalar la computadora, instalar el celular, para poder continuar con la preparación, ¿no? Bien, como habrán visto es un trabajo, ¿no? de... algo... algo... de poder mover los muebles, pero vale la pena porque ya vamos a iniciar y esperemos que todo salga bien, ¿no? ¡Buenos días! Otra vez, para saludarlos a todos ustedes, que siempre debemos de tener un tomatón en cual está tu agüita, tu agüita llana, mucho mejor, una toalla, una pequeña toallita, y también contar, esto es infaltable con tu fruta, ¿no? Yo escogí mi manzana el día de hoy. Los materiales para hoy son los siguientes, tres bolitos de distintos colores, cuatro latas, cuatro latas, cuatro latas, acá veo las latas. Lo voy a colocar, colocamos nuestros materiales, nos alistamos, rodillas arriba, uno, dos, tres, cuatro... Activamos, uno, dos, tres, cuatro... No le pierdas la vista a tu globo, contrólalo, vamos, golpes pequeños, controlo, mis pies se mueven y cae tu globo en el cesto. ¡Excelente! Vas corriendo, te echas, brazos atrás, y ruedas, ruedas, te mueves ahí, rodamos, y en el cesto. Globo ahí en la barriga y entre las piernas, y me muevo como una araña, rapidito, muy bien, de posible. Y arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Sí, profesor. ¿Qué tal, Joycey? ¿Cómo estás? ¿Cansada o tienes muchas energías todavía? Tengo muchas energías. ¡Ah, muy bien! Entonces, Joycey, te recomiendo que estas actividades las puedas realizar en otro momento también, ¿ok? En la tardecita, o de repente mañana también, inclusive con tus papitos, puedas realizar estos juegos. ¿Te parece? ¿Qué tal te parecieron? ¡Divertido! ¡Ah, muy bien! Me alegra que te haya divertido. Gracias a todos, en verdad, ¿no?, por trabajar de esa manera con mucha dedicación. Me alegra bastante que hagan ese tipo de trabajo ustedes allí en sus casas, ¿ok? De esta manera, estamos culminando. ¡Se cuidan! Y a lavarse las manos, hacerse el aseo, y si es posible, a ducharse. ¡Cuídense! ¡Chao! Terminamos el trabajo. Ardo, pero lo más importante es que ellos puedan tener la posibilidad de ejercitarse allí en sus casas. Ahora vamos a tener que devolver todo a su lugar. Yo creo que siempre de lo malo tenemos que extraer lo positivo, ¿no? Me estoy capacitando, ¿no? Me estoy capacitando en el uso de estas herramientas, en el uso de estos instrumentos que en verdad nos ayudan para poder, más adelante, cuando todo vuelve a la normalidad, también tener esta alternativa, al margen de que el trabajo no es igual. Pero estamos aprendiendo y creo que estamos siendo más capaces.